Tenemos mucho tipo de cotizaciones y maneras de adquirir esos dólares. Entonces, a partir de ahí, lamentablemente, se generaron muchísimas diversiones con este mercado. Bueno, muchas empresas la única posibilidad de acceder al dólar es a través de estas alternativas bursátiles, el contado con liquidación, el dólar bolsa, el dólar MEP. Bueno, ¿qué es lo que dijo el Banco Central? Bueno, si vos querés comprar dólares a través del mercado oficial, que es el dólar mayorista, como acceden las empresas, bueno, no podés operar por 90 días en este tipo de alternativas bursátiles. Son restricciones muy importantes. Hoy por hoy, las empresas han quedado prácticamente fuera de lo que es el mercado de cambios. Para atesoramiento no pueden. Una empresa no se puede directamente cubrir contra futuras devaluaciones. Y atención, Luis, con respecto a novedades que puede llegar a haber durante el fin de semana, principalmente en lo que es el inicio del mes de junio. Muy preocupados con respecto al tema dólar, es muy probable que el Banco Central tome la iniciativa de aumentar un poquito más la tasa de interés que terminan pagando los plazos fijos, garantizar una tasa de plazo fijo por lo menos cercana al 30%. Hoy, 26,6%. Eso sería elevarla.